Justamente, Nicolás, muy buenas tardes. 24 días han pasado desde aquel viernes cuando se juntó el presidente de la República, algunos de sus ministros, con la mesa del Senado y también la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados. 24 días donde se ha hablado de estos mínimos comunes, pero dentro de estos 24 días no ha llegado ni un solo proyecto de ley al Congreso. Por ahora son solo anuncios hechos tanto por el gobierno como también por la oposición, propuesta que se entregó en el día noveno luego de esta reunión con el presidente de la República y hasta hoy se espera también la propuesta de Chile Vamos que se va a entregar precisamente allá en el Palacio de la Moneda pasada a las 5 de la tarde, según se nos ha adelantado por parte del presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Diego Paulsen, y también el primer vicepresidente de esta corporación, Francisco Undurraga. Esta mañana se le consultó al titular de las Express, Juan José Osa, qué pasaba con los proyectos de los mínimos comunes. Esta fue su respuesta. Nosotros hemos estado todos estos días preparando los proyectos de ley. No sé si todos, pero la mayoría de los que se requieran para ese propósito los vamos a presentar ahora. Esperamos que mañana ha pasado, pero vamos a esperar los detalles de la propuesta final de Chile Vamos. Durante todo este tiempo en que se han ido conversando, mejorando, si usted quiere, negociando, conversando los mínimos comunes, en paralelo se han seguido haciendo muchas otras cosas. Desde luego los aumentos que se hicieron administrativamente al ingreso familiar de emergencia y otros, muchas ayudas y proyectos que el gobierno sigue impulsando. Bueno, se habla desde el gobierno que son varios proyectos de ley los que tendrán que llegar acá al Congreso Nacional. Hay que ver cuáles de estos dicen relación, por ejemplo, con las ayudas directas a la ciudadanía, porque el ingreso familiar de emergencia podría modificarse vía decreto, tal como ocurrió en el último anuncio realizado por el presidente de la República, cuando no hubo un proyecto de ley de por medio, sino más bien una acción administrativa, un decreto del presidente de la República ampliando su cobertura. Se verá si es que esto llega al Congreso Nacional o bien se realiza vía decreto. Y veremos también qué pasa con las ayudas a las pymes, también en materia sanitaria y materia de financiamiento, que son los cuatro ejes de estos mínimos comunes. Desde Chile vamos a esta jornada, algunos decían que están dentro de los plazos, que incluso ingresándose mañana o el miércoles los proyectos de ley se podrían pagar a fines de mayo o bien a principios de junio. Otros pedían mayor celeridad a su propio gobierno. Los escuchamos. Esperamos que dentro de las próximas horas, días, el gobierno pueda presentar los proyectos de ley y poder pagarlos desde fines de mayo o los primeros días de junio. Bueno, en el pasado muchas otras leyes que han favorecido a partidos políticos se sacan en pocos días. Bueno, nosotros consideramos que sacar un acuerdo de mínimos comunes que vaya a ayudar directamente a la gente, perfectamente la podemos sacar en una semana. Le pediría al gobierno que una vez que tenga todas las propuestas de todos los sectores, envíe, porque creo que ya sostiene ya los borradores, envíe los proyectos de ley necesarios para tramitarlos con celeridad aquí en el Congreso. Hoy día se anuncia el pase de movilidad, que es un tema debatible, discutible. Habrá que escuchar a los expertos a la mesa de COVID, pero se anuncia un pase de movilidad y no antes se envía el proyecto de ley sobre esta renta básica universal. Entonces, es un llamado al sentido común, al gobierno, a concentrarnos en la renta básica universal, en los acuerdos comunes, y después veremos escuchando a los expertos el tema del pase de movilidad. No hemos tenido aún ninguna respuesta. El gobierno parece inmovilizado, no solo por el fracaso y la derrota electoral que sufrió, sino porque no tiene respuesta a una proposición absolutamente detallada, fundamentada y con financiamiento de una renta básica universal. Han pasado ya 12 días desde que, como oposición política y social, presentamos una propuesta seria, concreta y financiada. El gobierno no ha llegado ni con un solo proyecto, ni una sola idea, ni una sola cifra. Y lo que es peor, con un nivel de contagios diarios de COVID que no baja. Si es que el gobierno no pone sobre la mesa recursos para poder enfrentar los duros momentos que sufren nuestro país en base a los acuerdos mínimos comunes, en base a una renta básica de emergencia, que creo que debe ser la solución, lamentablemente vamos a tener que seguir utilizando aquellas herramientas que ya Chile conoce y en ese sentido no me cierro en ningún caso a un cuarto retiro. Lo decía el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, Marcos Silavacas, no se cierra a un posible cuarto retiro de fondos de pensiones, esto entendiendo que han pasado 24 días desde que el presidente de la República convocó tanto a la oposición como al oficialismo, a la Cámara de Diputados y al Senado para esta agenda de mínimos comunes. No llegan los proyectos de ley todavía, el ministro Juan José Osa lo dijo antes de las elecciones que era casi irresponsable, imprudente enviarlos a puerta de una elección. Se esperaba el lunes pasado que ya se supiera cuáles eran los ejes, pero Chile Vamos todavía no llegaba con su propuesta formal. Hoy eso va a ocurrir a eso de las 5 de la tarde, un poco pasadito en el panacio de la moneda y ya se espera que entre mañana o el miércoles lleguen los proyectos de ley acá al Congreso Nacional. La premisa era, o la idea era, pagar estos beneficios a fines de mayo. Se verá si es que se cumplen estos tiempos, entendiendo que el fin de mayo está a la vuelta de la esquina de Nicolás. Ah, técnicamente estamos a fines de mayo, así que habrá que ver los proyectos que presentan, el tema administrativo también que puede ser más rápido y la propuesta de Chile Vamos, porque lo hubieron dicho que tienen que esperar esa propuesta que todavía no ha llegado, ¿serían las próximas horas? Tal cual, serían las próximas horas. En lo que sí, Chile Vamos ya había adelantado grandes titulares, por ejemplo, ayudas directas, transferencias directas a las pequeñas y medianas empresas y también se plegaban a la idea del Ejecutivo de ampliar la cobertura del ingreso familiar de emergencia llegando con los montos directos también a quienes están en el registro social de hogares. Se verá obviamente cuál es la determinación del Ejecutivo, porque acá, a pesar de que la mesa tiene tres patas, la oposición, el oficialismo y el gobierno es el Ejecutivo el que tiene la última palabra, entendiendo que es el Presidente el que tiene la facultad exclusiva para enviar proyectos de ley, por ejemplo, que roguen gasto fiscal o que se metan en materias tributarias. Como dicen algunos, sería ese aspecto de financiamiento que es tan importante para llegar con ayudas directas a la ciudadanía. Nos quedamos atentos entonces, Kevin Fliqueras. Muchas gracias como siempre, que te vaya muy bien. Chao, que esté bien. Un abrazo, chao.